Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal de Todo un Poco. Antes de irnos al tutorial me gustaría que compartan este video, denle me gusta y activen la campanita de las notificaciones. Hoy estamos transmitiendo desde el Parque Forestal para todo el mundo, desde Chile. Esta vista es el centro del pulmón del Parque Forestal en Santiago de Chile. Rodeado de muchos árboles verdes, también está rodeado de juegos infantiles. Al costado pasa el río Mapocho, bien conocido en esta ciudad, que comienza en la cordillera de los Andes y desembolca en el mar Pacífico. Aquí estamos presentando ahora el centro de Santiago de Chile, el Plaza Italia, y donde están las universidades, bares, al fondo se ve el cerro San Cristóbal. Ahí está la virgen, arriba hay una virgen grandísima, parecida a la de Brasil. Aquí estamos caminando hacia el centro del parque, como ustedes ven. Y está rodeado de muchos árboles, el cual ayuda al medioambiente de esta ciudad. También se ven robles, pino y otros árboles nativos de la región. Ahí andan los hubel, que llevan las comidas. Y como ven, este parque siempre está limpiecito, sin basura, siempre lo mantienen a nivel, para que los turistas y chilenos puedan pasear en él. Esa es la barcaza, donde llegaron los descubridores de Chile. Eso es un barco. Y ahí la gente se refresca, se sientan los alrededores. También, este parque lo tienen como ciclovía, para cuidarse del tránsito. Todos estos son los alrededores. Ahí ven la fuente de agua que tiene ese barco, donde llegaron los descubridores de Chile. Y aquí estamos caminando. Me gustaría que se suscriban a este canal, denle me gusta, y activen la campanita de las notificaciones. Para que sigan recibiendo más videos de este canal. Mientras tanto, les voy a seguir mostrando el parque forestal de la ciudad de Santiago de Chile. El pulmón de esta ciudad. Miren que maravilla, la grama verdecita. Bien hermoso. Turistas y personas de toda la parte del mundo, vengan a conocer este parque, llamado Parque Forestal. Al fondo, vamos a llegar a la vega central, donde está rodeada de muchos restaurantes, pecadería, negocios. Y también el mercado central de Santiago de Chile, donde usted puede venir a comprar todos su alimento. Ahí va un ciclista, como le dije anteriormente, sirve de ciclovía, para evitar ocupar las carreteras, que son muy peligrosas acá en Chile. Ahí están los autos cruzando. Muy poco tránsito hoy. Hoy viernes, todo tranquilo, todo verdecito, maravilloso. Y para esto estamos, para llevarles entretenimiento y recorrido de esta ciudad. Ahora, seguimos caminando. Recuerden dejar su comentario, también del país que ustedes escriben. Si es de España, soy español. Y si soy argentino, vos. Soy argentino. Y si son dominicanos, qué es lo que, etc. Aquí estamos caminando. Vamos al centro de Recoleta. Mientras tanto, estamos caminando por el parque forestal. Vamos a cruzar el puente. Chile tiene algo muy importante que otras ciudades no lo tienen, que es muy limpia. Es una ciudad muy ordenada. Es una ciudad bien arquitectónicamente hablando, organizada. Acá usted no va a ver un vaso, una basura, una caca de perro. Usted no va a ver nada de eso en esta ciudad. Al fondo, miren los juegos infantiles. Ahí están los niños jugando. Qué maravilla. Ahí vamos caminando. Muchos árboles tiene este parque. El cual, por eso, la gente viene a recrearse. Otros vienen a dormir. Otros vienen a descansar. Y es bien, bien largo. Recorre desde Providencia hasta la comuna de Independencia. Miren cómo estamos llegando. Ahí están los pololos conversando. Los pololos son acá en Chile los novios. Pololos, se le dicen a los novios y novias. Ahí estamos observando todo verdecito, lindo, hermoso. El sol radiante. Qué maravilla de ciudad. Vengan a conocer Santiago de Chile, mi gente. No importa el país que vengan, ustedes serán recibidos en esta ciudad. Se lo dice otro extranjero más. Los países no tienen frontera. Aquí estamos caminando. Seguimos, seguimos, mi gente. Seguimos, dejen su comentario. Activen la campanita de las notificaciones. Miren qué alto este árbol. Qué maravilla. Qué maravilla. Seguimos recorriendo el parque forestal del centro de Santiago de Chile. Aquí van los ciclistas. Otra ciclita más. Cuidándonos. Hay que cuidarse. El que no se cuida, nadie lo cuida. Seguimos grabando. Estamos llegando casi ya a Recoleta. Ahí va un turista con 20 maletas. Parece que el avión lo va a dejar. Donde los turistas pueden transentar libremente. Y no tienen ningún problema. Seguimos grabando, mi gente. Seguimos, seguimos. Dejen su comentario. Activen la campanita de las notificaciones. Dejen, me gusta. Ahí están los niños jugando. Divirtiéndose. Para que se críen alegres. Vamos recorriendo el parque forestal. Seguimos rodando. Desde el parque forestal Santiago de Chile. Ahí están los juegos infantiles. Los niños jugando. Eso es lo importante de esta ciudad. Ahora estamos transmitiendo. Desde la calle Vicuña Maquina. Este viene siendo pleno centro de Santiago. El corazón de Santiago. Ahí está en la pared. Bien. Grafitada. Eso es común acá. Mucho grafite en la pared. La persona debe cuidar más las paredes. Eso no se hace. Seguimos rodando. Aquí están los bares preparándose para el almuerzo. Y la llegada de los clientes. Ahí viene un personaje. Este personaje es karateka. Miren, miren. Se transformó en brulí. La gente está loca con esta pandemia. Seguimos caminando. Seguimos caminando. Rodando desde el centro de Santiago. En la calle. Plaza Italia. Vicuña Maquina. Vaya, morena. ¿Cómo está? Cuida a la niña. Aquí las construcciones. Miren cómo construyen. Cuidando al ciudadano. A los trabajadores. Una fuente de agua. Bien bonita. Y seguimos rodando. Esto es, mi gente, Santiago de Chile. Suramérica. Vengan a visitarla. Le va a fascinar. Estamos en la avenida Vicuña Maquina. Estos son los paraderos. Esos rojos que se ven en el medio de la calle. Son los paraderos de la micro. Ahí las personas se refugian a tomar su micro. Estos son los paraderos. Los llamados paraderos. Los kioscos vendiendo su Coca-Cola, cigarrillos. Bien, bien, mi gente. Hay que buscársela. Ese edificio alto que ven ahí se llama edificio Movital. Telefónica. Mi lucha no es mi muerte. Con hijo. Hasta Bad Bunny está aquí en la pared. La micro. Ahí vamos cruzando las calles. Al fondo, el Cerro San Cristóbal. Estas son las bicis, moto. Moderna, eléctrica. Usted con una tarjeta. Una suscripción que se hace a esa página, PIT. Todos los días puede tomar su bicicletita y trasladarse de un lugar a otro. Y dejarla en ese lugar donde usted se trasladó. Y de cuando viene de vuelta puede tomar su bicicleta nuevamente y mensualmente paga esa tarifa. Miren ahí cómo se sacan con una tarjeta especializada. Esta ciudad es muy organizada. Estamos en Calle Morandé. Con Tiatino. Ahí están los paneles solares para cargar la bicicleta. Yo le digo, mi gente, este país es bien organizado. Nada que envidiarle a Europa. Ni a Estados Unidos. Estamos en Sudamérica. Dubái. Aquí están las Fuerzas Armadas. Frente al Palacio de la Moneda. Cuidando al Presidente Piñera. Que ya le queda muy poco en el mandato. Aquí están ellos. Ahora vamos en el metro. Estamos yendo a la casa. Ya terminamos de grabar por el día de hoy. Ya ustedes saben, comenten este video, denle me gusta. Y este es el Metro de Santiago. Siempre full de gente.